Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un nuevo video de Marvel Snap, vamos a estar probando el nuevo y actualizado mazo continuo con la mejora del Capitán América, que ahora ahí lo mejoraron un poco, no es la gran cosa, pero lo mejoraron como para decir, bueno, armamos un nuevo mazo continuo, te lo voy a explicar en este video y lo vamos a probar un ratito, pero antes de arrancar, como siempre te digo, por favor, suscríbete al canal, para estar avisado de todos los videos que voy subiendo, comenta y compartí para que cada día seamos más y más, pibes gamers no te cuesta nada, te suscribí, le das like, te comentas alguna cosa y yo te contesto al toque, bien, y si tenés alguna duda de Marvel Snap también, si te la puedo resolver. Arrancamos viendo cómo va este nuevo y actualizado mazo continuo, siempre Ant-Man tiene que estar, porque cuando llenas esta ubicación te da más 4 de poder, Nebula la pusimos para molestar un poquito, si bien no tiene continuo, la verdad que es molesta porque como que incitas a el jugador contrario que juegue en la ubicación de esta Nebula, porque si no esta tiene más 2 de poder y la verdad que se vuelve bastante molesta. Mojo, acá entramos en el combo de este nuevo mazo continuo, Mojo es continua y si ambos jugadores tenemos la zona llena, te da más 6 de poder, o sea que se transforma en una 2-8. Va a jugar en equipo con Jhin Grain, en Jhin Grain también es continua, por ende lo que pasa es que obliga a que los jugadores jueguen en esta ubicación, entonces vos tiras a Mojo y te das a Jhin acá y ya lo condicionas, le rompes combos, porque también la idea es que si el mazo continuo ya quedó medio viejo, porque hay otras opciones de mazo continuo, pero que pasa, quedó medio viejardo, entonces le buscamos la vuelta como para que vos rompas un poco los combos del contrincante y bueno, puedas hacerle frente a mazos picantes de hoy en día. También tenemos a Armor para desactivar un poquito lo que son los mazos de destrucción, a Cosmos lo mismo para mazo de destrucción y algún otro mazo que tenga efectos de revelarse, bastante molesto, después acá ya tenemos al Capi que lo que nuevamente le agregaron y la mejoraron es que las otras cartas con efectos continuos tienen más 2 de poder, cuando antes creo que era 1, no me acuerdo ya como era el Capi, sé bastante que no lo uso, pero bueno, lo actualizaron y está bien, está decente. Tenemos otro combito acá chiquito que es, bueno, todas las cartas como esta es continua, todas las cartas de costo 1, 2 y 3 tienen menos 2 de poder, y con Luke Cage anulamos eso, por ende le pega al contrario de nosotros, no nos pega, es como una mezcla de un tóxico continuo medio raro. Tenemos Omega que es un tanquecito que siempre me gustó, aparte en Dant Heap es hermoso. Tenemos a Clown también que le da a la ubicación de la derecha más 8, este está tuneado y está muy bien. Y por último tenemos a Spectrum que le da más 2 de poder a todas las cartas continuas. Ojo, de tu lado nada más, del contrincante no. Y ojo también otra cosa, esta no es una carta continua, es una carta de al revelarse, o sea, no la juegues en el último turno donde está Cosmos porque te vas a querer pegar un tiro porque no va a funcionar el efecto. Bien, vamos a jugar una Ranked para probar. Sí, me gusta Ranked, podría probar en Conquista pero no, vamos a jugar Ranked. Mientras carga, dale, suscríbete, no te cuesta nada, ahí en dos minutitos, tocas acá abajo a la derecha, está mi cabecita ahí, el loguito, punto acá te suscribes y no tenés quien entrar a la página principal. Bien, arrancamos. Cosmos, Omega, Red. Bueno, no tenemos ninguna carta para jugar el primer turno, estaría bueno haber tenido a Nebula como para ya arrancar a molestar. Primera ubicación, con una carta se mueve aquí, obtiene más 2 de poder. Tenemos ya, ya tenemos un masito de destrucción acá en el medio, a mí me parece. A ver, nada, no podemos jugar nada. Sí, maso de destrucción de cajón. Después de que juegas una carta aquí, agrega otra copia a otra ubicación. Y no se pueden jugar cartas aquí en el turno 6. Bueno, se va a pegar un tiro porque yo creo que le voy a hacer esto, ping, y le voy a jugar a Cosmos. Y si es maso de destrucción, automáticamente se tiene que cortar las pelotas, creo yo. Vamos a ver. Porque Carnage no le funciona, porque Venom no le funciona, porque no sé qué más no le funciona. Me la va a matar al Capi. A ver. Me va a matar varios más que el Capi. Uh, me cagó a... Bueno. A Luke ya medio que no me sirve. Como yo tengo maso continuo, a mí no me cambia. Vamos a hacerlo... Olor loco, ¿no? Porque cada turno los jugadores deberán jugar su primera carta aquí si es posible. O sea, si yo le juego esto encima, le va a agarrar un pobre un ACB. A ver. Casi obliga a jugar todo a la izquierda. Y encima le tiré dos Jean Grey y le tiré dos Ant-Man. Bueno, lástima, o sea, se quiere matar. Y qué más. Y encima le agarro, le pongo esto. Y directamente el pobre muchacho... Se mata. A ver. Bueno, igual no tanto. Ojo, no te cancheríes, pibe. ¿Por qué? El gan... Uf. Vamos a pelear por la del medio. Uy, yo vengo en desventaja. Ojo que si yo le doy más dos, más dos, más dos, más dos, más dos... Son... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, pero él puede jugar una y poner... Uf. Puede cagar, pero olímpicamente, eh. Y si yo hago esto... También, lo mismo, le doy más ocho. Mmm. Y bueno, ya fue. Me cancheríe. Pero tuvo suerte. Porque podría haberlo... Podría haber hecho cosas mucho peores. Tuve mala suerte yo en donde se pusieron... Se duplicaron en otras ubicaciones las cartas. Porque podría haber sido medio mezcladito, ¿no? Pero justo Cosmos se puso en el mismo lugar que Jim Gray. En el mismo lugar que Ant-Man. Como que todo demasiado copy-paste. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me la voy a jugar. Puede salir bien o puede salir mal. Él está pensando qué carajo hace. Recuerden que las cartas como que ya la anulé un poco. Lo único que puedo hacer es jugar a... Que es continua. Es jugar a Null. Y bueno, ahí me caga porque... Igual que rompió. Rompió una carta, dos cartas. Null no lo debe tener... Muy elevado. Debe tener un Venom. Debe tener un Carnage. ¿Cuántas cartas tiene? A ver, ahí jugó. Cada vez tiene un Venom. Se la jugó. Se la jugó a que en la ubicación de la izquierda... Iba a romper todo. Igual me ganó. Pero estuvo buena esta partida. Estuvo buena. Perdí, pero estuvo buena. Me gustó. Hubiese hecho desastre. Me cancheré, cancheré. Me salió mal. Vamos a jugar otra más. Bueno, pero ven cómo funciona acá. Depende obviamente siempre... Los mazos dependen mucho de lo que es el... La ubicación. La ubicación es clave. Te puede potenciar. Te puede arruinar. Tuvo suerte el mazo continuo este. Perdón. Tuvo suerte el mazo de destrucción este. Porque podía haberle hecho desastres. Y yo cancheré porque dije... Ya está. Con dos Cosmos. Con dos Armor. El tipo se va. Y tuvo culo y me ganó. Bueno. Que en primero llene esta ubicación. Más tres de energía. En turno cinco todas las cartas se tienen que jugar aquí. No me está tocando de entrada Nebula. Eso es un problema. Obviamente que este mazo, si están en pools más bajos, les va a servir mucho más que en donde estoy yo ahora. Destruye todo... Bien. Bueno. A ver. Quien primero llene esta ubicación, obtiene más tres de energía. Yo no sé si no me conviene. Ahora vamos a ver. O sea, querés más tres de energía, bárbaro. Primero vas a hacer a mojo. Más ocho. ¿Entendés? Entonces, ya la vas a pensar dos veces. Y después, todas las cartas se tienen que jugar aquí. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Porque en el turno cinco se tiene que jugar sí o sí obligatoriamente. Bueno, me cago. Yo quería que si tenía que jugar obligatoriamente las cartas ahí en el turno cinco. Y tenía cartas al rebelarse. Lo voy a cagar un poco, pero... Bien. Me sirve. Vamos a hacer que tenga que jugar sí o sí todo acá. Y a esta que no me la pueda romper. Sí o sí, todos los turnos que te quedan vas a tener que jugarla... Jugarlas ahí, papá. ¡Ja! Mirá vos. Mirá vos. A ver si Omega... Me tiró un magneto en el medio el cara dura. Es al rebelarse, no la puedo jugar ahí. A ver. Vamos a ver si sale bien. Mirá vos si sale bien. A ver, a ver. Perfecto. Ganamos cuatro puntitos arriba. Ven que no está tan mal. Si bien no nos vienen beneficiando las ubicaciones. Y eso es un problemón. Pero sacando eso... Seguimos. Uno más. Uno lo perdimos, pero lo perdimos épico. Fue una partida como que... Me imagino que ustedes cuando estaban mirando esa partida decían... Uy, pibe, te lo vas a recontrabool. Y no. Perdimos. No te podés confiar en este juego. Bueno, la segunda la ganamos. Y vamos a ver si ganamos la tercera. Más uno de energía este turno. No nos sirve para nada. Sí, nos sirve. Nebula, vamos. Vamos, Nebula. Ahí está. Dale que si tenemos otro mazo de destrucción nos puede venir bien. La revancha. Después de que juegas una carta aquí, coloca... Bueno, las piedras. Me vas a jugar... No me va a jugar nada. Nebula más tres. Perfecto. Que me toque armor porque este... Cada jugador solo puede tener una carta aquí. Uf. Bien. Vamos a hacer que después de cada... Después de que juegas una carta aquí, tiene que colocar tres cartas... Tres rocas en tu mazo. Esto me va a odiar por esto. Pero no me voy a cancherear en tirar Snap por ahora, por lo menos. Ah, me cagó. Me cagó. Está buena, eh. Me iba a odiar. Pero bueno. Cada turno vas a tener que jugar una carta acá, papá. Y yo también. Vamos a hacer esto. Después tiramos a Loot Cage y a Antopan. Tomá. Te tiro para abajo a todas las cartas. Incluso a Deadpool. Mirá. Chau. Y ahora sí te tiro el Snap. Porque... Te cagué al Venom. Un cero tu Venom. Bueno, bárbaro. Primera carta la tengo que jugar acá, así que la voy a jugar acá. Sí puedo. Así que... Vamos a tratar de anular, así ya. Me saqué de encima el medio. Quizá no tendría que haberlo jugado ahí a Cage, pero no importa. Le estoy peloteando con Manzink ahí. Buenísimo. Bueno, ahora... Como ya... No importa. Yo no sé si hacer así. Yo no sé si hacer asá. Ah, turno 7. Está bien. Tenemos un turno más. Al toque, Perry. A ver, pará. Me conviene... 4, 5, 6, 7. Me conviene hacer así. Ahí va. Potencio. Bien la del medio, que es un monstruo. Esa ubicación del medio se terminó transformando en un monstruo. Una pesadilla. Vamos a ver qué pasa. La potencia un poquito más. Y el tipo sigue hinchando las bolas ahí. Pero claro. Una 12. Ahí estamos. ¿Y qué tiro yo? Esta seguro. ¿Y ahora qué hago? ¿Que me dé más 2 a cada una de estas? ¿O que le anulo todo? Porque creo que juego primero yo, ¿no? ¿Y él qué puede tener de este lado? Tienen a Null seguro. ¿Y qué otra más tenés? Carna ya lo jugaste. La de destruir ya lo jugaste. Vamos a darnos. Vamos a darnos más 2 a todo. Potenciemosnos. Perfecto. Porque Nebula también tuvo un raquetazo ahí. Más 2 a todo. Y Anamor. ¿Qué hizo? Uf. Se la ganamos. Bien. Ganada. Qué monstruo que creamos ahí en el medio, muchachos. Tremendo ese cage. Ahí Ant-Man. Bueno, ahí vieron un combazo. Bien molesto ahí en el medio. Que funciona. Que funciona. Bien. Bueno. Una más. Una más. Una más. Para que no parezca casualidad. Perdimos una. Muy trágicamente. Porque era ganable. La segunda la ganamos. La tercera la ganamos. Y veamos si esta tercera. Y perdón. Cuarta y última la vamos a ganar o no. Bueno. Ahí tenemos a Moyo. Manzink. Nebula. Arrancamos. Bien ahí. Espectacular. Espectacular. Las ardillas. Medias molestas. Pero ardillas en fin. Ahí estamos. Por las dudas protejamos a nuestra nebula. La tenemos que proteger. Coloco una carta. ¿Cómo ves? Coloco una carta de la mano de cada jugador. Aquí después del turno 5. Este tiene al rebelarse. Así que vamos a hincharle las tarlipes con. Con esta. Después le tiramos a Moyo ahí también. Uy. Encima puede jugar una carta por túnel. La tiene que jugar siempre en el medio. Uy. Se quiere matar. Agrego una ardilla en cada ubicación. Y acá le metemos a este acá. A ver. Pasa que si le tiramos todo menos uno. Yo me juego. A que me tenga que tocar. Loot cage. Y no sé si me va a tocar cage. No. Tengo que jugar esto. Uy. Nadine. Ah. Qué lástima. Bueno. A nosotros nos queda otra vez. Jugar esta ubicación acá. Nos cagaron las ardillas. Porque si no. Podríamos haber hecho. Cosas interesantes. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos suerte. Creo que la ganamos. Sí. La ganamos. Ganada. Bien ahí. Tuvimos suerte también. Victoria. Bien. Pies. Ven que funciona. Funciona este macito continuo. La verdad que. Bastante interesante. Divertido de jugar. Si salen los combos. Salen. Si a veces las ubicaciones. No te benefician. Bueno. Es un tema. Pero. Interesante. Acá se los dejo. Para que le hagan un screenshot. Si no se lo hicieron al principio del video. Gracias por acompañarme. Este fue el nuevo mazo continuo. Con la actualización. De el Capitán América. Espero que le hayan gustado. Que le hayan disfrutado. Háganme comentarios. Sobre este mazo. Y si tienen alguna duda. Se las respondo. Abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video. De Marvin Snap. Chau chau.